En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Resucitado esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Jesús, al entrar al templo, se puso a echar a los vendedores diciéndoles, está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y diariamente enseñaban el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban una forma para matarlo, pero no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Quisiéramos siempre cuidar que nuestra casa de oración, un lugar reservado como santuario para Dios, porque le pertenecemos. Pidámosle al Señor que no sea necesario que Él venga a desalojar de nuestra alma y de nuestros templos aquellas cosas que las desvirtúan, que la alejan de su vocación original y primaria. Pidamos que, renovando en este mes bendito, de la mano de María la Virgen, podamos hacer cada día más de nuestras casas verdaderos hogares para Cristo, como lo entendió y lo vivió San Alberto Hurtado. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.